Ahora mismo mi voz llega a millones de seres en todo el mundo A millones de hombres desesperados, mujeres y niños A los que puedan oírme les digo No desesperéis Soldados, no os rindáis a esos hombres Vosotros no sois máquinas, no sois ganado Sois hombres Eh, hay un lluvioso noviembre en mi pecho Regando un corazón deshecho Del que nacen flores que llevo para tu lecho Pero tengo la primavera en los ojos y es mi derecho Porque elijo un camino que ensancha el alma en este mundo estrecho Y soy la tormenta de hierro bajo su techo Tengo palabras y carras con las que acecho Sospecho del insatisfecho, escribo por despecho Hecho la vista atrás y como verás he recorrido un trecho Hoy voy y estudo en este baile de disfraces Me debería dar vergüenza, pero no lo hace No quiero encajar aunque ellos quieran que encaje No dejo de volar aunque me pidan que baje Hey, hay que me odia, dile que se relaje Si quieren guerra no la busquen con un puto kamikaze Un comunicador, en fin, pasión y amor por el lenguaje En mis cicatrices soy el mensajero y el mensaje pues La debilidad es solo una crisálida Deja que mute en furia y trágate esas lágrimas Me críe en la oscuridad, sin pócimas para brillar La luz que ves es la del que se obstina en caminar Y soy el último espartano en el paso de las termópilas El lobo en la montaña, el instinto, el espíritu animal Habito en mi pequeño infierno, lejos de la realidad Working class, orgullo en la batalla por la dignidad Hey, yo también sé mirar por encima del hombro No es lo que enseño, es lo que escondo Verás, de que me valen sus formas si no tienen fondo ¿Para qué quieren un VIP si no responden? Ellos presumen libertad y son esclavos del tiempo Yo reniego de sus dramas, de sus guerras y lamentos Mi horizonte está donde el mar llega en olas que visten de blanco Mientras tanto, estoy reformulándome por dentro Como una estrella fuga, la cabeza siempre guerra Pero el alma en paz Yo me mantengo ingobernable Vienen con su amor falso, se creen muy listos Les espero con el orgullo más real que hayan visto Insisto, a mí ni Cristo En mi miseria mando yo y mi alma la reconquisto Verso a verso y aprendido un par de cosas de este mundo funesto Si es entre lágrimas no es vida, amigo, es justo lo opuesto Relativiza tu desgracia y ponla en contexto Deja que la lógica haga el resto Yo resisto aunque perdí la fe Probablemente solo sea arrogancia Consciente del peso de su indiferencia Que todo se hunda, nada tiene importancia Por desgracia ese dolor es el camino a la consciencia Así que puse frente a sus advertencias mi desobediencia Y frente a su decadencia mi efervescencia Allí donde el amor tan solo brilla por su ausencia Para encajar tendrás que renunciar a tu esencia Yo les enseñé mi dedo corazón y mi mejor sonrisa Si ya conozco ese camino, ¿para qué las prisas? He visto a tantos saltando de la cornisa Y el universo siempre sigue su curso Como si tal cosa Trace un destino partiendo de esa premisa La vida es una, el mensaje claro y conciso No tengas dudas, si te ama no te pisa Así que no bajes la luna quien nunca la quiso Yo tengo un corazón loco que se empeña en amar Le digo Estando roto a quien pretendes engañar Amigo Coge esa carretera ya y echa a andar Si allí donde te hicieron daño es imposible sanar Yo Maldigo mi sombra, solo quiero brillar Lejos del odio y de las ganas de odiar Y me mantengo ingobernable Ingobernable Incontrolable como el mar Como el hombre que a pesar de su miseria Se empeña en cantar Como una estrella fuga La cabeza siempre en guerra Pero el alma en paz Yo me mantengo Ingobernable Yo me mantengo Ingobernable Como una estrella fuga La cabeza siempre en guerra Pero el alma en paz Yo me mantengo Ingobernable Yo me mantengo Ingobernable Gracias por ver el video.